Premio de la crítica en Venecia Si existe la pena, alguien tiene que aplicarla Dirigida por Luis García Berlanga Pero no comprende usted que yo no puedo matar ni una mosca Con guión de Rafael Azcona Que le avisan que tiene que ir a matar a uno Y esto nos pasa ahora, que vivíamos tan felices El verdugo Yo quiero vivir tranquilo con mi mujer y con mi hijo Disponible en Flixolé Gracias por ver el video